Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es un gusto estar recibiendo al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a Cali Bianco, un amigo además, y hemos tenido una mañana en donde hemos estado hablando de temas en común que tenemos los bonaerenses y los rionegrinos y las posibilidades, por supuesto, de avanzar en procesos que nos integren mucho más tratando de que en esos procesos de integración podamos obtener más beneficios para ambas provincias. Así que estoy muy agradecido, además, es la primera vez creo que sucede un encuentro de este tipo entre un funcionario provincial y en este caso el vicegobernador de la provincia, buscando, como dije recién, construir una agenda que nos permita unirnos más, integrarnos más, potenciar más las capacidades que tenemos como provincias que somos vecinas y que tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Y que esas cosas en común las podamos transformar en respuestas para distintos campos que hacen al interés de nuestras comunidades y de nuestras provincias, tanto en el plano productivo, en el plano del trabajo, en el plano social, en el plano político, en el plano institucional, en el plano ambiental. Así que, bueno, me gustaría que Carly se pueda desplayar, digamos, porque para mí es muy significativo que nos esté visitando y estoy muy agradecido, por supuesto, que nos esté honrando con su visita. Para finalizar, un agradecimiento muy grande al gobernador Kicillof porque el ministro ha traído un aporte para contribuir a la reparación del barco Catamarán que hace bastante que estamos arreglando. Es una reparación muy costosa y hace unos meses atrás, cuando el gobernador Kicillof estuvo en Patagones, en ese momento yo era intendente de Viedma, le pedí una colaboración y no dudó un segundo en darlo. Porque, por supuesto, tenía plena conciencia, ¿no?, de que este barco sirve por igual a Viedma y Patagones, a Río Negro y a la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, se va a completar un aporte de 10 millones de pesos que es muy importante, tenemos que hacer la hélice nueva de Catamarán que cuesta prácticamente ese valor y es un aporte, entonces, muy significativo en este proceso de reparación que estamos llevando adelante ya hace más de un año y pico. Te dejo, Carly. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, en primer lugar, agradecer que Pedro haya tenido la gentileza de recibirnos acá en Viedma, en la provincia de Río Negro. Yo vengo desde el viernes pasado realizando una recorrida bastante extensa por la zona, bueno, lo que nosotros conocemos como la quinta y la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos en Mar Chiquita, después Mar del Plata, Necochea, estuvimos en Punta Alta, luego en Bahía Blanca, luego en Médanos, en el Partido Guillarino, y ayer llegamos acá a la comarca, a Carmen de Patagones, y yo le planteé, de acuerdo a la instrucción que me dio el gobernador Kicillof, de tener una reunión, más allá de conocernos, de ser amigos y compañeros, de tener una reunión formal para empezar a tratar algunos temas que, como decía Pedro, tienen que ver con una mayor integración de nuestras dos provincias y puntualmente comenzar acá, en donde ya hay un vínculo histórico de vínculo entre las dos ciudades, entre Carmen de Patagones y Viedma, más allá de las rivalidades que me contaba que existieron en algún momento, me parece que eso fue quedando de lado, y hay ahora una intención, un interés en las dos comunidades de vincularse de modo creciente, y entonces le planteé, estuvimos en una agenda de varios temas. Lo primero, lo más inmediato, lo más coyuntural, que recién dijo Pedro, que era un aporte de la provincia de Buenos Aires a través del municipio de Carmen de Patagones, de 10 millones de pesos, a través de un convenio, vamos a hacer la provincia con el municipio, un convenio para entregarle un subsidio de 10 millones de pesos, afectados justamente a la reparación del catamarán. Esto ya lo habíamos visto con el gobernador Kicillof, pero yo ya creo que es la quinta o sexta vez que vengo acá a la región, y cada vez que venía, bueno, distintos representantes de la comunidad, inclusive el anterior intendente, el actual intendente, mencionan de la importancia que tiene en términos turísticos y en términos de integración entre las dos orillas, el catamarán. Así que nosotros nos parece que tenemos que hacer un aporte, él ya me había comentado que habían estado avanzando con gran parte de las reparaciones, pero bueno, esto es una ayuda que trae la provincia de Buenos Aires a través del municipio de Carmen de Patagones. En segundo lugar, también estuvimos repasando un poco intereses comunes en materia productiva de toda la región y acordamos trabajar algunos proyectos puntualmente que, bueno, van a ser proyectos a definir, todavía no queremos adelantar algunas cuestiones, pero son proyectos productivos regionales buscando financiamiento con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, para en primer lugar establecer obviamente los proyectos ejecutivos y si es necesario buscar financiamiento internacional para la implementación de esos proyectos, pero lo puntual es establecer una agenda de trabajo conjunta en materia de desarrollo de proyectos productivos en una región que es muy rica, pero que por mucho tiempo también ha estado desaprovechada en algún sentido. En tercer lugar, le he planteado, bueno, acá le hemos dejado un borrador al vicegobernador de empezar a trabajar estos, a tener reuniones de manera más sistemática, de manera más sistemática, de manera, de manera por lo menos anual, creando una comisión biprovincial donde van a estar representados distintos funcionarios de gobierno vinculados a las distintas áreas de interés común que las tendremos que luego definir, pero establecer un mecanismo formal de cooperación biprovincial en los, repito, en los asuntos que sean de interés común en materia productiva, en materia de infraestructura, en materia de integración social. Acá ya entre Viedma y Patagones hay algunos temas vinculados a lo ambiental como es la disposición y tratamiento conjunto de residuos que él me lo comentaba que es una experiencia modelo en el mundo que fue inclusive destacada por el Banco Mundial, me dijiste, por el Banco Interamericano de Desarrollo que ha sido destacada a nivel mundial como dos provincias, dos ciudades distintas pertenecientes a dos provincias distintas que trabajan en conjunto en este caso para avanzar en la disposición de residuos de una manera sostenible en términos ambientales. Y después también me ha comentado una situación que históricamente ha preocupado aquí a Viedma que es la asimetría impositiva que existe entre las dos ciudades, lo he tomado nota, para trabajarlo con el gobernador, me dijo que era un punto de interés para ellos y eventualmente lo pondremos en esa agenda a tratarse en el marco si efectivamente avanzamos en la constitución de esta comisión bi-provincial de trabajo, repito, para establecer una agenda permanente y de cooperación como creemos que corresponde. Nosotros en la provincia de Buenos Aires el mandato del gobernador ha sido ese, trabajar con todas las provincias, en principio con las provincias límites obviamente para buscar aspectos en común en materia de desarrollo productivo de infraestructura y de todos aquellos intereses que sean de agenda común de las provincias. Así que un poco fue esa nuestra mañana de trabajo, nuestra reunión de trabajo. Pedro, ¿podría estar incorporada en estos proyectos de regadío en la zona sur? Sí, bueno, por supuesto. Porque, digo, el sentido común, más allá de que la provincia de Buenos Aires sea partícipe del Río Negro y pueda sacar agua para el sur, está el viejo proyecto Autor que es sacar agua de Río Negro por guardia ministra y pegar una zona que hoy está visto que con riego es altamente productiva. Sí, sí, bueno, el proyecto Autor posiblemente sea un proyecto que es inaplicable en el tiempo actual, ¿no? Por distintas cuestiones que no viene el caso puntualizar, pero no hay duda, como dijo recién el ministro, que nosotros tenemos un destino productivo en común, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, no perder de vista la integración que tiene que haber desde el punto de vista de todas las políticas que podemos compartir. Tal vez, digamos, muchas cosas a veces no han prosperado por mirada sesgada, digamos, en donde el río en vez de actuar como el común denominador y el que nos une, actúa como, lamentablemente, una carrera, ¿no es cierto?, como un divisor. Y bueno, yo creo que tenemos que tener el sudeste bonaerense y el este río negrino tienen todo en común. Así que, esas cosas en común tenemos que ponerlas en valor y transformarlas en políticas públicas que podamos compartir. Ministro, hablando de la cuestión impositiva, Patagones va a cumplir un poquito de tiempo más, 25 años sin pagar, entre otras cosas, ingresos brutos, que es la gran disparidad que plantea Pedro con respecto a la capital de los río negrinos. ¿Habrá prórroga nuevamente? ¿Qué estima usted qué va a pasar? Mirá, eso es una definición que tiene que tomar la legislatura porque eso es una ley que ha tenido una prórroga hasta diciembre de este año. Es una definición que tendrá que tomar la legislatura de la provincia de Buenos Aires que es quien tiene la competencia en materia fiscal en nuestra provincia pero más allá de la definición política que se tome en la legislatura Pedro me planteó este asunto y nosotros queremos trabajar entre nuestros dos organismos recaudatorios entre las definiciones políticas que se tomen desde los ministerios de economía para hacer sostenible y equiparable esa tarea y la carga impositiva en la región. Esto puede significar muchas cosas la equiparación bueno, tendremos que discutir ese tipo de cuestiones. Otro tema que es afín es la cuestión de la autoridad de cuencas que integra en Neujén Río Negro la provincia de Buenos Aires y seguramente usted cuando estuvo en Patagones le ha hecho tomar nota de la tremenda dificultad que tiene el Río Negro a la altura de lo que se conoce como el malecón entre el puente ferrocarretero y el casco urbano de la ciudad donde la autoridad de cuencas ha dicho que no tiene para hacer obras en estos tiempos y es un tema recurrente muy complejo y muy preocupante. Totalmente por eso cuando hablamos de los proyectos productivos que se pueden tener en común y de infraestructura seguramente esos temas van a estar en la agenda nosotros tenemos vínculo obviamente permanentemente con nuestros representantes en la autoridad de cuencas conocemos los problemas que hay tanto para Río Negro como para la provincia de Buenos Aires como también para Neuquén y participamos de esas discusiones así que nosotros vamos a incluir esas discusiones en la agenda bilateral que establezcamos. en lo político qué análisis hicieron teniendo en cuenta la realidad del país lo que está sucediendo sabemos que el gobernador está en Villanagostura también en la reunión de los gobernadores patagónicos ¿han hablado algo? Sí, bueno por supuesto y me parece que es muy importante destacar este encuentro de los gobernadores de la Patagonia en el marco de lo que significa para nosotros la región patagónica compartiendo agendas en común y sobre todo planteando que necesitamos unificar las fortalezas que cada provincia tiene para poder hacer frente a situaciones que pueden exponernos a pérdidas que nosotros no estamos dispuestos a perder pasó el otro día con la ley de pesca y con algunas acciones que quiere llevar adelante el gobierno del presidente que nosotros no compartimos para lo cual es fundamental la unificación de fuerzas de ideas y de acciones en conjunto para proteger nuestra región de cualquier intento que haya sobre la Patagonia que no esté en coincidencia con los intereses que los patagónicos estamos dispuestos a defender partiendo por supuesto de nuestros recursos naturales que son nuestros y que bajo ningún punto de vista vamos a dejar que lo pretendan privatizar como en algún momento dijo mi ley que quería privatizar vaca muerta o quería venderla Ministro el gobernador Kicillof ha estado haciendo o ha comenzado a hacer reuniones multipartidarias en la provincia de Buenos Aires con la idea de aglutinar sectores de una visión extra partidaria más amplia frente a las medidas como decía recién el vicegobernador que aplica el gobierno nacional se visualiza esta posibilidad que Kicillof pueda convertirse en la cabeza de esa oposición incluso trasladando esto invitaciones a otras provincias a los gobernadores ¿estos lo visualizan ustedes de la provincia de Buenos Aires? Sí hay una pequeña corrección no es que el gobernador ha convocado a la realización de multisectoriales sino que es al revés hubo muchos sectores sindicales empresariales sobre todo representaciones de pequeñas y medianas empresas organizaciones sociales etcétera que a partir de las medidas que ha tomado el gobierno nacional actual puntualmente las medidas económicas que se tomaron apenas se inició el mandato fundamentalmente la devaluación la brutal devaluación de 118% que tuvo la moneda y después de la presentación del DNU de un amplísimo DNU que nosotros consideramos que no tenía ninguna necesidad y ninguna urgencia si bien obviamente el gobierno tiene la potestad de debatir la regulación vigente tiene que hacerlo donde corresponde que es en la legislatura en el Congreso de la Nación y también con la ley Omnibus que se presentó muchos sectores han visto como en peligro muchos de sus derechos muchos de su funcionamiento estructural jurídico etcétera y empezaron a presentar esa preocupación y efectivamente nos convocaron esos sectores a nosotros como gobierno de la provincia de Buenos Aires a una primera reunión que se hizo en Citibel en el distrito de La Plata donde nos plantearon la gran preocupación y ellos nos dijeron a nosotros que los sectores van a convocar a diversas multisectoriales en los distritos de la provincia de Buenos Aires a nosotros obviamente no tenemos por qué decirles ni que sí ni que no les dijimos que eran totalmente legítimas esas preocupaciones que queríamos estar al tanto que nos informen porque el gobernador obviamente tiene una responsabilidad política institucional sobre los intereses del pueblo bonaerense así que lo que está sucediendo desde entonces es que nosotros llevamos relevado que aproximadamente ya se han creado comisiones multisectoriales o mesas multisectoriales en más de 40 distritos 40 municipios de la provincia de Buenos Aires convocadas por las fuerzas vivas en algunos casos convocadas por los sindicatos o en conjunto con las asociaciones de pequeñas y medianas empresas en otro caso por los sectores de la cultura que están muy preocupados por las disposiciones que se han presentado tanto en el DNU como en la ley Omnibus en algunos casos sectores en particular en el caso de Mar del Plata justamente fueron los sectores vinculados a la industria naval y a la industria pesquera los que convocaron a la multisectorial porque bueno de la misma forma que contaba Pedro se están tratando de sacar todas las regulaciones que tiene un sector que es muy importante y que tiene que ver no solo con la generación de ingresos de empleo local sino con la soberanía nacional inclusive permitiendo que dentro de las 200 millas vengan participen buques factorías de otros países que después no generan ningún impacto sobre el empleo sobre la generación de valor agregado sobre la descarga de la pesca inclusive que se dificulta mucho el control de lo que pescan si no tienen que descargar en la provincia de Buenos Aires en la zona de Mar del Plata y en otras zonas pequeñas o sea que es al revés de abajo para arriba me parece que se está elevando una queja muy fuerte una preocupación muy fuerte respecto de las disposiciones del gobierno nacional y bueno el gobernador tiene una responsabilidad institucional de escuchar a todos esos sectores y representar a todos esos sectores de la provincia de Buenos Aires después si eso cobra un carácter más federal se verá es un proceso hay que ver cómo se despliega ese proceso lo que sí es cierto porque lo sé porque lo sabe Pedro por las discusiones y los debates y las reuniones que han tenido distintos gobernadores de distintas fuerzas políticas es que hay una grandísima preocupación por varios de los artículos y las disposiciones que se han presentado tanto en el DNU como la ley ómnibus y que tienen que ver con bueno pasar por encima muchas veces del sistema representativo republicano y federal que tiene la Argentina la República Argentina y por sobre los intereses de las provincias sin consultar a las provincias que pueden perjudicar inclusive a sectores productivos muy amplios como es el caso de la pesca pero también del azúcar de las industrias de las pymes de los sectores de producción más de bienes finales como los textiles la industria del juguete la industria del calzado etcétera que con una amplia apertura de la economía ya sabemos lo que pasa porque pasó varias veces pasó en época de la dictadura militar pasó durante el menemato pasó durante el gobierno de la arruga pasó durante el gobierno de Macri que cuando se libera absolutamente la economía y se 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 quitan todas las regulaciones esos sectores muy rápidamente empiezan a sentir el impacto cae la producción cae las ventas cae el empleo cierran las persianas cierran las fábricas y eso deja un tendal con muchos efectos negativos sobre la sociedad y sobre la economía o sea que la preocupación me parece que es muy amplia en todo el país en la provincia de Buenos Aires la forma en que se ha canalizado eso es a través de la expresión de las organizaciones libres del pueblo respecto de un rechazo absoluto de este tipo de medidas ministro contó que hablaron mucho de la vida de la comarca y le quería plantear si en algún momento se puede dar que Buenos Aires genere un decreto una excepción para que las vacaciones de invierno que acá en Viedma son en una semana con una organización nacional y en la provincia de Buenos Aires responde a otro tipo siempre tenemos diferencia acá arrancaba antes allá termina después y las familias que tienen una vida de comarca no pueden lograr que haya una sola semana que coincide ¿se puede dar que Patagones tenga la posibilidad de sumarse a Río Negro por ejemplo? mira no lo hemos discutido me parece que es uno de los asuntos que se pueden hablar en el marco de esta comisión biprovincial por lo pronto la provincia de Buenos Aires es la que maneja su sistema educativo obviamente como todas las provincias y determina un periodo vacacional para toda la provincia digo no lo hemos hablado puede ser una materia de discusión habría que hablarlo con el ministro de educación ¿el tema Tren Bahía Patagones? no lo hemos hablado me parece que es un reclamo histórico de esta región pero bueno también puede ser uno de esos asuntos que podemos empezar a trabajar digo nosotros lo que vinimos a proponer y lo hemos hablado con Pedro es establecer un marco permanente de trabajo en donde incluir todos estos temas en la agenda y poder darle una respuesta común entre las dos provincias Ministro volviendo al tema que usted dijo que se va a formar un convenio con el municipio de Patagones entiendo que hay una cuestión administrativa detrás pero se puede hablar de alguna fecha como para que se efectifique estamos trabajando entre el cuerpo de abogados del municipio y los abogados del ministerio de gobierno para hacerlo lo antes posible no tiene mucha complejidad solamente lo que se requiere es establecer un plan de trabajo de las reparaciones que van a estar realizadas a partir de esos fondos específicos porque son fondos como son fondos afectados por la provincia el municipio de Patagones va a tener que rendir el gasto que hizo en materia la inversión que se hizo en materia de la reparación del catamarano o sea que no es a la brevedad es una definición tomada es una cuestión técnica jurídica Ministro en el marco de esa comisión bioprovincial ¿qué temas estima usted que se incorporan a la agenda rápidamente que sean de una visibilidad en el corto plazo? bueno en principio estos temas estos tres o cuatro temas que comenté después era cuestión de hacer un reparo esto yo se lo comentaba Pedro es una experiencia que nosotros queremos replicar a nivel provincial de algo que hace el Estado Nacional a través de la Cancillería con otros países de la región y de otras regiones que se conoce como comisiones mixtas se establecen convenios con otros países en donde una vez por año en Argentina y en sede del otro país se establece una agenda de trabajo se hace un repaso de todos los ministerios si hay temas en común para trabajar con ese país y se hace una reunión y se discuten todos esos asuntos y se firma un acta con las conclusiones a las que se han llegado y un plan de trabajo a partir de esa acta nosotros estamos planteando esto establecer ese marco hacer un repaso donde seguramente todos los ministerios los ejecutivos dirán cuáles son los asuntos de interés común y a partir de eso se trabajarán para buscar soluciones que sean convenientes para las dos partes solamente eso por ahora un marco para un trabajo permanente que se dé con Río Negro y eventualmente después con otras provincias que estén de acuerdo por lo pronto ya le dije a Pedro un borrador para avanzar eventualmente con el convenio de creación pero bueno será una cuestión a discutir obviamente también con el ejecutivo provincial cuando Pedro fue intendente uno de los temas que marcó su agenda fue la preocupación de la situación del puente ferrocarretero digamos quizás uno de los hechos más emblemáticos entre Patagones y Viedma situación esta que sigue estando muy compleja por estos tiempos y quizás requiera de alguna inversión en conjunto entre la provincia porque no nació ni también la provincia de Buenos Aires ¿no? Sí no es algo que hemos tratado ahora o sea conocemos la importancia del puente ferrocarretero como lo mismo como el nuevo puente perdón del nuevo puente para la integración productiva y de ambas comunidades de nuevo podemos podemos ver efectivamente ese tema en el marco de esta comisión muchas gracias 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 bueno